Aquí está tu gente, tu hinchada Maestro, cántale por favor Y díselo Hola Con la manito arriba a todos Y aquí ¡PACRA! ¡Chicas, chicas, una bulla! Esta canción es para ti, mi amor ¡Escúchalo! Adonis ¡El dulce soñador! ¡Para todo el Perú! ¡Y toda Latinoamérica! ¡Vuelta, vuelta, vueltas y da! ¡Vuelta, vuelta, vueltas y da! ¡Vuelta, vuelta, vueltas y da! ¿Qué tal, confiado en todo? ¡¿Quién te merece, cabrón?! ¡Escantador y soñador! ¡Te lo canto así! Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar ¡Escucha, por favor! Es el deseo de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir ¡Está bien por llorar! ¡Está bien por llorar! ¡Está bien por llorar! ¡Está bien por llorar! Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy ¡Ajá! Solo tú Solo tú sabes Que te llevo en mi corazón, mi amor Para la razón de mi vida Te amo, mi amor ¡Y todos decimos! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¿Cómo se baila? ¡Rollando cardenas! ¡Ese movimiento sexual! ¡Vamos ahí! ¡Aunos cantamos! ¡Uh! Cuando estoy solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien Que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Oh, mi amor Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer ¡Escuchaste! Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir ¡Chiga, chiga, chica! Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar ¡Esa parejita! Solo tú ¡Segara! ¡Segara! ¡Rejo! ¡Esa pareja! ¡Pres! ¡Esa pareja! ¡Esa pareja! ¡Esa pareja! ¡Yendo! ¡Esa pareja! Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Sí, sí, báilalo, báilalo, así, así Gozalo, gozalo, así, así Báilalo, báilalo, así, así Bailando, gozando, así, así Así, 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 así ¡Qué bonito! ¡Gordino, Miguel! ¡Pasa la chera, pasa la chera! ¿Y dónde está mi gente bonita? ¡Me la escucho! ¡Gente, Orbelo Vázquez! ¡Pasa la chera, esa cervecita! ¡Sí, sí, así! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor!